¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete! ¿Suscríbete al humidity? ¿ syrupas encerda? ¡Suscríbete al días! Esa hora llega Wuuuuh Tunggu situ ya, gue kesana Gue ngisi ini Isi bensin sebentar disitu Isi bensin dulu guys Turbo Anjir, agak susah turun Tidak mau dimanjar katanya Kata dia, jangan dimanjar Tidak mau dimanjar No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. No 16. Kameranya berubah. Kameranya kurang keceng guys. icopa kalau jalanya bagus ya mungkin kamera ini berubah-berubah ya. Coba dihalusin dikit pak itu jalan saya jarang jarang kan lewat sini hehehe ¡Mandir! ¡Mandir! ¡Ay, qué repentinamente! ¡Suscríbete al canal! 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 En la cara de la cara, en la cara de la cara, en la cara de la cara No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah Kata bapak itu yang lihat tadi Apalah ini yang lewat Yang mana lah ini yang lewat Kayak tahu aja Rasaan dia orang Tapi kemungkinan Bisa jadi Jalan keriting Sorry guys Kalau konten gue garing Karena gue Orangnya kayak Kurang bisa humoris Apa karena Belum terbiasa di kamera ini ya Perasaan gue udah lama ya Megang kamera ini ya Gue mulai aktif YouTube Dari bulan Bapak Sebelas Bulan sebelas itu Pertama upload Pake A2 Itu mulai Tapi Belum banyak Ngoceh ya Gue waktu itu Ingat bener Sama Reading Kalau gak salah Ke kali anda ya Gimana kalau gitu Kita gober guys Kita gober Sekarang gak ada Bapak-bapak Orang yang tua Takut ya Kalau bapak-bapak Ibu-ibu Yang tua Ada sakit jantung Bahaya guys Kaget Malah gue Yang kena salah Bapak Kayak lubang Kayak lubang Bener kan Keber 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 Hmm Oke Kita Keber Keber ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Es muy difícil de ir a la zona de la zona hasta la zona de la zona es muy cerca ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? Puedo verlo Rame, desde el litorno A la zona de la zona de la zona ¿Ok? Gracias por ver el vídeo ¿Qué es lo que va a ganar? 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 ¡Gracias! Cerfang guys ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. ¡Vamos! 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 ¿Por qué se dejo? En el sitio del barco ¡Vamos! ¡Para la atención! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.